¿Cuál es la modalidad de Indirect Management Delegation Agreements? Tenemos hace muy poco tiempo, no me voy a retener mucho en lo administrativo financiero legal, estos son guías que tienen 200, 300 páginas, hay todas secciones, finanzas y contratos que se ocupan de esto, pero un rápido corrido sobre esto para comentarles qué estamos haciendo aquí en Bolivia y cuáles serían probablemente las preguntas a una entidad como AESID, pero ya veo que mi antecesor Tomás tenía esas preguntas muy bien formularas ya. Bueno, aquí ven un gráfico que los colores no se distinguen lamentablemente, aquí no, muy bien, todo lo que está a la izquierda, a la derecha, las cuatro moralidades fueron eliminadas el año pasado y ahora tenemos un solo instrumento para delegar fondos a otras entidades, países, organizaciones internacionales, etcétera, que se llama Indirect Management Delegation Agreement. Como ven ahí, tenemos varias opciones, unos eran con organizaciones internacionales, otros con países, otros con países terceros, es decir, no estados miembros, otros con las agencias como CIDA, Danida, GIZ, AES, etcétera. Todo esto, hoy día tenemos dos principales, este instrumento de la cooperación delegada y obviamente nuestro propio manejo centralizado. ¿Cuál era la razón para esto? Tres objetivos principales, simplificar los procedimientos, segundo, muy importante, obtener mejor rendición de cuentas, quiere decir, cuando la Unión Europea a nivel de un continente, por ejemplo, tiene en la anterior modalidad, en cuatro modalidades, 25, 30, quizás 100 África, ciertas áreas focales, 100 convenios de ejecución delegada, es muy difícil para nuestra dirección de cooperación, DEFCO, EITCO, obtener los resultados y el impacto claro para informar el Parlamento o la propia Comisión. Entonces, esto era una razón importante de tener un instrumento para esta cooperación delegada, para mejor rendir cuentas ante los niveles políticos de decisión en la Unión Europea. Y, claro, el tercero, también muy importante, el apalancamiento de fondos. Esto intentamos también en la cooperación centralizada, vía los apoyos propostarios, pero en esta forma es un argumento muy importante. Bueno, esa es la idea principal, como dijo su jefe de Bruselas, hay casi fondos ilimitados y a veces no sabemos qué hacer con eso. La regadera de la Comisión Europea llena la regadera de una entidad que es seleccionada para un cierto programa y esta misma, en un segundo paso, hace los contratos, provisiones, servicios, etcétera, con los destinatarios finales que pueden ser, obviamente, desde comunidades rurales hasta estados o instituciones internacionales. Lo importante es la autoridad contratante, ya no es la comisión, sino esta entidad que fue seleccionada y esto tiene, obviamente, implicaciones que van a ver después. Beatriz, por favor, otro más directamente. Aquí hay una forma que es la preferida, que no solamente nosotros llenamos, digamos, pasamos fondos a una sola agencia, sino que esta agencia, digamos, a su vez está concentrando más fondos de otros donantes más, de otros del Banco Mundial, de la Unión Europea, quizás algún fondo regional, etcétera, y ejecuta esto total. En total, entonces, eso sería justamente el apalancamiento de fondos. Quiere decir, por ejemplo, en el caso muy específico, por ejemplo, en España conozco la AESID o la FIAP, que cualifican para esto, es decir, no solamente pueden ser beneficiarios de un delegation agreement de la Unión Europea solos y para un solo programa, sino pueden también acumular más financiaciones para ejecutarlo. Bueno, ¿quiénes son? Ahí están los Estados miembros y sus agencias. Ahí entran agencias de países terceros, están obviamente las organizaciones internacionales. En raros casos requiere, esa es una cosa todavía, bueno, mi opinión personal, un poco en veremos las agencias propias de la Unión Europea, porque hay mucho celo de que ellos más bien intentan dominar esos fondos. Y también en un caso especial, la European Investment Bank, que son, es una nueva moralidad, un instrumento que se llama Blending, donde si créditos, sean concesionales o no concesionales, pueden ser acompañados con fondos de la cooperación, y esto en esos casos se puede realizar a través de la EIB. Bueno, aquí una cosa, Tomás también dijo algo, cuál es nuestro valor añadido. Ahí, si ustedes ven, actualmente ya hay 40 entidades en los Estados miembros de la Unión Europea, es un montón, creo que van a venir más. Vamos a ver después cómo se van a tener que calificar. Bueno, hay algunos criterios para eso, de bastante sentido común, el próximo quizás. Bueno, ¿cuáles son buenas razones? Uno es obviamente, digamos, la Unión Europea tiene que decidir, sea un programa regional, un programa mundial, seguridad alimentaria, un programa regional, por ejemplo, post crisis, que se yo, primavera árabe, hemos escuchado esa palabra, hay fondos específicos para el Mediterráneo o así. O también, probablemente lo más inmediato son los programas bilaterales que la Unión Europea tiene con cada país. Ahí hay que decidir qué hacemos como Unión Europea, vía cooperación delegada o qué hacemos propiamente. Entonces, hay, digamos, especialmente las razones por las cuales no se debería hacer esto, es porque en la delegación la gente opina que es mucho trabajo y tenemos muchas reglas y mejor que alguien más se encarga de toda esta vaina. También estamos obviamente llamados de explorar todas las alternativas antes de hacer esto. Hands-off approach, es decir, también hay temas muy delicados. Aquí en Bolivia tenemos ahora un programa nuevo que los Estados miembros, a nivel político, han fomentado mucho, que es la reforma del sector judicial, que es un enorme problema. Entonces, no se debería hacer la cooperación delegada porque la Unión Europea opina a lo mejor lo dejamos a los de AECID, Mercedes y ellos que hagan. Y se queman los dedos. Y bueno, tampoco un argumento es que serían proyectos muy pequeños. Seguramente la mayoría de ustedes saben que el promedio de financiación de la Unión Europea en el manejo centralizado ha aumentado mucho en los últimos años y cada vez los proyectos son más grandes los apoyos propostarios y no sería una razón, digamos, de volver un poco a estos proyectos más pequeños. Bueno, ¿qué se hace para seleccionar esta entidad? Y ahí la verdad es que tengo que contradecir un poco a su colega en Madrid. Perfecto. Hay tres pasos que se hacen. La prueba ex-ante se califica a esta entidad para esta modalidad de financiación y otros dos más. Entonces, en esta primera fase es meramente CDC, headquarter, headquarter, es decir, ¿no estaba bien el otro? Este, ya que son los sistemas internos de control, de contabilidad, cómo se efectúan, en qué reglas, frecuencias, etcétera, las auditorías externas, etcétera, etcétera. Entonces, también está el principio de que a lo mejor el beneficiario aplica sus propias reglas mientras que cumpla con el estándar mínimo definido por la Unión Europea. Entonces, ese es el primer paso y eso normalmente en los países se tiene muy poco que ver, son certificaciones que duran muy largas y donde ven ya 40 entidades en Europa, calificaron eso para un anterior instrumento que teníamos y lamento de decir que tendrán que hacerlo de nuevo para el INDAN. Ahora, el Solid Delegation Agreement, esto sí es una cosa en el país, es decir, qué hacemos, con quién hacemos, por qué lo hacemos, definir lo que finalmente va a ser financiado o cuya ejecución va a ser delegada por la Unión Europea a esta entidad. Abajo tenemos temas, tomas, visibilidad, etcétera, ¿no? ¿Quién al final se lleva la flor o pues no? Y el tercer paso es el Monitoring y el Reporting, igual hay ciertas reglas. Pasamos, eso también es, yo diría, una cosa mixta entre sede y country level, porque hay ciertas declaraciones legales que hay que hacer, normalmente esto no hace el director de la ESIT en La Paz, en nuestro caso. Ok, esos son special cases, lo voy a dejar. Hay todo, obviamente, una página de información, son enormes guías, yo les cuento que de nosotros van a ir gente a Bruselas a ser capacitados con largos procedimientos, no los voy a aburrir con esto, pero lo que sí quiero decirles, terminando con esto, seguramente sería útil para una agencia de entrenarse para esto, tener especialistas en las sedes y en el país para poder vencer estos pasos, a veces muy administrativos, etcétera, y después concentrarse en lo que es importante. En Bolivia tenemos varios de esos acuerdos, por ejemplo, también con la ESIT, bajo las otras modalidades, y en la nueva estamos preparando uno para agua, también con la ESIT, que aquí en Bolivia tiene un trabajo muy bueno en este sector, no tanto en el que es el tema del seminario. Uno podría argumentar que es una nueva moda delegar la ejecución a otras agencias o a las agencias de los Estados miembros. Hay varios instrumentos que fueron introducidos en los últimos 12 años que yo trabajo para la Unión Europea en la moralidad centralizada o esta otra. ¿Vamos a hablar en tres años otra vez de otra cosa? Yo personalmente creo que no. También es muy político, es decir, puede ser que los comisarios de desarrollo, los ministros de los ministerios de desarrollo de los Estados miembros están procurando una mejor distribución, una mejor uso de los instrumentos de cooperación en Europa, puede tener un aspecto bastante político. Y bueno, también puede hacer un lobbying, que muchas de esas agencias necesitan plata porque en los Estados miembros bilateralmente se está en todos los países acortando el dinero y además concentrando por regiones, por temas. Entonces, ahora hay un lobbying de esas agencias de decir, bueno, pero ahí arriba en Bruselas hay muchos fondos, entonces queremos tener acceso. Creo que es un debate bastante abierto, pero para especialmente el tema que ustedes tratan en lo temático, desarrollo rural, etcétera, yo creo que aquí hay una gran oportunidad que ustedes están llamados y obviamente todas las agencias y los Estados miembros, de aprovecharlo porque los desafíos son muy grandes y se ha aprendido que uno solo no puede copar con todo esto, la desigualdad del acceso a los alimentos, climate change, etcétera, etcétera, se necesitan muchos fondos y esto es una posibilidad. Se puede apalancar muchos fondos, pero al mismo tiempo probablemente, ojalá, contratar el mejor know-how, las mejores prácticas, porque una de estas 40 o más agencias siempre será en tal momento, en tal país, en tal temática, la mejor calificada. Esto obviamente sería una win-win situation, donde los fondos europeos serían seleccionados para aquel agencia que en este momento tiene la mejor propuesta. Pues esto, con esa pregunta o este objetivo o deseo, les dejo entonces muchas gracias. 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 Gracias.